Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada de tecnología y historia organizada finalmente por el Instituto María César Leme de Función de la Facultad de Filosofía y Humanidades la Biblioteca Dr. Roberto Cistero y el Museo, ambos del Observatorio Astronómico de Córdoba todas estas instituciones pertenecientes a la Universidad Nacional de Córdoba parte del Comité Organizador Local queremos agradecer profundamente la participación de todas y de todos la realización de estas jornadas es sin contar con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción e Investigación de Estadulos Tecnológicos e Innovación y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba para lo cual va también nuestro más sincero agradecimiento el evento asimismo cuenta con el aval académico de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación y de la Asociación Argentina de Astronomía también queremos agradecer al Comité Científico por la tarea de evaluación de la gran cantidad de trabajos que se han presentado que nos han motivado a tener que agregar otras mesas temáticas y realizar otras paralelas ya superamos la lamentable pandemia que nos motivó que las primeras jornadas fueran realizadas en forma virtual ahora nos encontramos aquí reunidos investigadoras y investigadores nacionales y del extranjero en forma presencial y también en forma virtual para quienes no pudieron asistir para compartir y poner en consideración y discusión de práctica en estos dos días los trabajos que permitan establecer fuentes entre áreas que comparten un objeto de estudio en común que es la ciencia astronómica bajo diversas miradas tales como la epistemológica, la histórica, filosófica, museológica, la didáctica y la cultural las que abrirán otras puertas para la construcción de nuevos conocimientos y posibilidades de trabajo en común finalmente queremos agradecer a las autoridades del observatorio representado por su directora doctora Mercedes Gómez a la decana de la facultad de filosofía y humanidades licenciada de Suto al director del CIFI doctor Eduardo Matio por haber confiado en este comité para llevar adelante la organización de estas jornadas a continuación nos va a dirigir unas palabras la vice directora del observatorio astronómico doctora Andrea Ahumada y posteriormente el doctor Massimiliano Bossili quien nos va a explicar la metodología de estas jornadas una vez más muchas gracias por vuestra participación y esperamos que disfruten este evento Buenos días, en nombre del observatorio astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba tengo el agrado de darles la bienvenida a las segundas jornadas de epistemología e historia de la astronomía las que han sido organizadas por el Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba y su biblioteca y el Centro de Investigaciones María Saleme de Bulnichón de la Facultad de Filosofía y Humanidades también de la Universidad Nacional de Córdoba con el objetivo de establecer puentes y enlaces necesarios para vincular la comunidad astronómica local con aquella asociada a diferentes ámbitos de las humanidades particularmente las que pertenecen al entorno de la reflexión epistemológica e histórica de la astronomía un grupo de profesionales dedicados a la investigación y enseñanza de esta disciplina de estas disciplinas, perdón consensuaron la necesidad de llevar adelante este tipo de encuentros para que se visualice y se reflexione sobre estos temas la temática que abordarán será extensa con conferencistas de diferentes lugares con diferentes realidades deseamos que estos puentes y caminos sean más que transitados para lograr la meta propuesta disfruten este encuentro bueno, buenos días primero, si escuchan nos pueden ver bien en el mic si, están escuchando bien, recién bien bueno, buenos días a todos y a todas gracias David por sus palabras también quiero agradecer a las autoridades presentes a los colegas, profesores y compañeros aquí presentes la verdad que para mí es un gusto volver a hacer la segunda jornada de la astronomía antes de empezar a la modalidad, digamos, de las jornadas quería hacer un brevísimo una reseria, digamos de homenaje a nuestro querido amigo, compañero y profesor el doctor Luis Alvático quien desapareció nos abandonó físicamente en diciembre del año pasado y que, bueno, él participó en la primera edición de la jornada con un grupo de alumnos también, bueno, participó y colaboró en la edición del primer volumen que es una selección de los artículos de estas primeras jornadas con respecto a la modalidad de las jornadas bueno, como ustedes habrán visto son mixtas, son híbridas tenemos unas 11 mesas temáticas de las cuales dos van a ser en sesión paralela en el aula CERCIC en el aula 1 del edificio central y, bueno, el resto de las mesas serán aquí en el auditorio todas las mesas tienen dos coordinadores que son miembros de cada mesa y de alguna manera, digamos, toque exponer a alguno de ellos el otro o a su cliente bueno, coordinando los tiempos de la presentación y también el espacio para preguntas y comentarios recuerden que los tiempos de exposición son de 25 minutos pero no toque para esto, ¿no? preguntas y comentarios nada más que eso simplemente que cualquier otra consulta o duda realicen la página web de la jornada y si tienen algún comentario o algo más para consultar que pueden contactarnos nosotros o bien enviar un mail por último debido a que, bueno, hemos tenido bastante gente invitada de otras provincias y del extranjero también hemos preparado una actividad para el sábado a la mañana que se va a mostrar de un recorrido histórico en las instalaciones del Museo del Observatorio Astronómico de Córdoba y allí, el profesorio amigo Santiago Pablo Antonio nos va a dar una muestra en la biblioteca de algunos instrumentos y más material histórico para luego, bueno, visitar el Museo Meteorológico Nacional que se encuentra aquí al lado conocer sus instalaciones allí Daniel Agüe y Silvana Ricci nos van a también hacer una muestra acerca de representaciones visuales registros de antaño con respecto a la actividad solar y a la relación que tiene la astronomía en el sentido con la meteorología también haremos una visita guiada por la profesora bueno, eso nada más terminamos así damos inicio a la segunda jornada de la profesora de la astronomía muchas gracias por haber bueno, antes de comenzar los que tienen que ir al aula 1 en la primera mañana va a ser la sesión paralela únicamente de dos días así que fuimos para allá si empezamos la sesión esperamos un segundo que así estamos entonces iniciamos la la mesa 1 de historia de la astronomía argentina y la primera ponencia está referida al observatorio astronómico de La Plata astronomía, arquitectura permanencias y transformaciones que tengo entendido que Gandolfi va a ser el expositor ¿no es cierto? así que le dejo la palabra habilite el micrófono ¿qué tal? buenos días bueno en realidad los tres vamos vamos a exponer bueno ya que me diste la palabra en principio el agradecimiento por esta participación e internamente a la doctora Lidia Sidale que nos ha permitido a Agustín y a mí introducirnos en este en este mundo de la astronomía desde nuestra especificidad así que bueno en realidad dejo a este Agustín que comience con con la exposición antes perdón antes de comenzar con la exposición les voy a pedir que mientras no estén exponiendo mantengan sus micrófonos cerrados si no yo se los puedo cerrar desde acá pero para evitar acoples inconvenientes de audio mantenemos los micrófonos cerrados yo ahora voy a cerrar el micrófono de acá del lugar y lo dejamos a Agustín gracias recuerden que son 25 minutos de exposición le aviso más o menos cuando falten 5 bárbaro bueno comparto pantalla buenos días bueno me presento en principio yo soy Agustín Ramos Costa soy arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo trabajo en conjunto con Fernando en la cátedra que él coordina soy docente del taller de arquitectura que se especializa en lo que es conservación restauración de edificios históricos y proyectos también que dialogan con la historia del lugar de diferentes lugares también trabajo en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas en conjunto con Lidia Sidale articulamos con ella a través de lo que es el museo brevemente cuento que me involucran también en este proyecto porque dirigido por ellos dos por Fernando y por Lidia llevamos a cabo lo que fue la carpeta declaratoria de patrimonio que presentamos hace poquito para la Comisión Nacional de Museos y Monumentos como patrimonio nacional y bueno en la búsqueda de que también el conjunto del observatorio se declare como patrimonio a nivel internacional internacional así que bueno la idea en mi caso es dar introducción a esto que tiene que nos como nos decía recién Fernando a nosotros nos involucra desde la arquitectura entonces en el marco de astronomía y arquitectura permanencias y transformaciones mi primera parte es una introducción a lo que vincula directamente la identidad del observatorio a la fundación de la ciudad de La Plata están íntimamente relacionados porque bueno justamente el observatorio y la ciudad se construyen casi en la misma época con un año de posterioridad del observatorio y la primera imagen que elegimos aquí con Fernando tiene que ver con esta esta pintura que es de una fotografía de Thomas Verdi quien fue quien registró los primeros inicios hay unos registros muy interesantes en la red de la fundación de los primeros trazados de la ciudad y en esta particularmente se muestra la colocación de la piedra fundamental que da inicio a a la ciudad como solución de conflictos que se venían dando con diferentes intereses políticos económicos militares entre la nación y la provincia cuya solución era federalizar la ciudad de Buenos Aires por el peso que tenía con su puerto y su vínculo a nivel internacional y darle a la provincia de Buenos Aires una nueva ciudad capital entonces en ese marco aquí aparecen estos dos personajes que son los más relevantes a la derecha está el gobernador Dardo Rocha que es quien motoriza lo que es el plan de Ciudad de la Plata que ahí como figura en la cita la necesidad era no simplemente hacer un centro administrativo sino que a su vez también tenga cierta autonomía es una ciudad que está a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a su vez tiene un puerto autónomo entonces en ese plan en esa acción de la conformación de la ciudad en conjunto con ideas que son propias del espíritu de la época que tienen que ver con ciudades higienistas ciudades que inserten a esta nueva ciudad capital en el mundo lo llama Pedro Benoit que en su antecedente ya había hecho trabajos por su oficio de urbanista arquitecto ingeniero del mismo tipo en el trazado de ciudades nuevas en el trazado de la consolidación de nuevos caminos entonces Pedro Benoit es quien es encargado de atrás de este plan que aquí este dato es lindo porque ahí como dice es el mapa de la ciudad estampado en un pañuelo de seda este pañuelo se le daba a las primeras a las damas que llegaban a la convocatoria de la fundación de la ciudad y es el plano más fehaciente que existe el primer documento fehaciente que existe el trazado de la ciudad y bueno obviamente como mencionaba recién lo que tiene que ver con esa generación este trazado toma principios de ciudades europeas con esas características bien definidas de ciudad ex novo una ciudad con un perímetro que está bien delimitado un gamero con una serie de pulmones lo cual ellos consideraban que le daban salud higiene y la posibilidad de ser una ciudad confortable cada seis cuadras había una de esas plazas y un pulmón principal que es lo que se denomina hoy el paseo del bosque que como acciones de de tardorrocha formaban parte de la expropiación de de las tierras de la familia de la ola donde en ese pulmón en este plano todavía no se ve pero es donde se va a desarrollar la parte recreativa y el polo científico y educativo de la ciudad que para ellos enmarcaba estas situaciones de ciudades ideales ahí en esa cita también cuenta justamente que la ciudad fue galardonada por medallas doradas como ciudad del futuro la ciudad mejor construida en una exposición en parís en el 89 de 1889 seis años después este en 1888 se da este trazado de la ciudad que es el departamento de ingenieros de la provincia de buenos aires el gobernador de arroja ofrece al departamento de ingenieros de la ciudad y a pedro de no también la conformación de edificios públicos y edificios representativos también que más adelante van a ver cuando Fernando quizás y Lidia muestran un poquito más tienen una carga lingüística que los enmarca en una familia de edificios neoclásicos y que a su vez también tiene esa mirada de inserción en el mundo esa búsqueda de tomar aquel lenguaje que les permitiera no convertirlo a esta en una simple ciudad sino en una ciudad con proyección y en una ampliación de este plano de este primer plano ya metiéndonos en el paseo del bosque voy un cachito hacia atrás porque este plano está rotado el bosque está aquí en la parte inferior y aquí está a la derecha de nuestra pantalla está rotado en esta ampliación empieza a verificarse que a diferencia del primer planito que veíamos se da ya la conformación de lo que es el museo de ciencias naturales y los primeros edificios que revelan lo que es la construcción del observatorio de la plata también en este planito se ve muy chiquitito ahí abajo en color rojo lo que era la estancia de Martín Iraola que luego fue demolida ¿no? quien fue también expropiado para poder generar todo esto ya cambiando un poco de escala y metiéndonos un poco más en lo que tiene que ver con con el predio del observatorio efectivamente el terreno cedido es un espacio muy grande son 7 hectáreas y aquí aparece como virtud la primera generación que es un poco lo que en el estudio que estuvimos haciendo asocia a nuestro conjunto observatorio con otros que empieza a darse esto de parque observatorio los antecedentes de lo que eran los edificios astronómicos en general albergaban todas las funciones dentro de un solo recinto y en estos casos éstos empiezan a familiarizarse con el observatorio de Niza fines del siglo 19 entre 1880 y 1906 aproximadamente Niza Hamburgo Bélgica empiezan a darle identidad a este tipo de situaciones donde cada edificio albergaba un telescopio y también se puede ver una gran variedad de lo que nosotros llamamos plantas de edificios que es representativo de algunas cuestiones más tipológicas de la época con características más de templo y otros algunos edificios directamente diseñados específicamente para digamos con esa forma cilíndrica y copulares exclusivamente contener esos telescopios a su vez este trazado que se ve también contempla ideas de jardines europeos franceses ingleses con caminos apaisados que van conectando los diferentes edificios y involucran a modo también de paisaje urbano la tendencia de nuevas plantas exóticas un poco tomando esos principios que venían estudiando europeos en este caso me tomé el atrevimiento de poner esta muestra que inauguramos junto con las museólogas y Ana y Gareta hace poquito hace dos días atrás que justamente cuenta lo que es el antecedente al observatorio en unas excavaciones que se hicieron hace 20 años se descubrieron en unas excavaciones arqueológicas se descubrieron algunos objetos que pertenecían a las familias y a lo que había pasado antes de la inauguración del observatorio y acá en la cita de Ana y Gareta un poco dice eso no todos los edificios que pertenecieron a la estancia de Araola fueron demolidos ahí a la derecha se ve uno de los edificios es el casco de la estancia en los primeros años del siglo XX fueron demolidos pero la evidencia de su existencia y la vida doméstica de sus ocupantes permaneció enterrada mientras la ciudad crecía a su alrededor y el observatorio iniciaba su propia historia esta exposición está hoy en la sala de las muestras temporarias de la biblioteca del observatorio y lo interesante por ahí de este plano que también forma parte del plano que mostramos anteriormente es donde fueron hechas las excavaciones ahí con los colores un poco define cuáles eran los sectores donde se hacían estas búsquedas y en el color azul justamente aparece si ayer hablábamos con Lidia ese área estaba destinada sería el área sur de nuestro predio estaba destinada también al ecuatorial al astrográfico a edificios de gran relevancia a la hora de hacer investigaciones científicas que el día de hoy son muy importantes también y bueno la introducción es rápida porque voy a darle lugar a a Lidia y la idea era con esta imagen también un poco garantizar eso de que el conjunto hoy se convierte en un elemento identitario como una postal que inclusive hoy si siguen viendo se conservan las características esenciales del observatorio le voy a dejar el paso a Lidia que va a continuar ella con la charla tenés que ponerte audio Lidia ¿eh? ¿eh? gracias bueno quería compartir la pantalla no sé si estoy compartiendo no, no no por ahora porque me dice stop presenting como que estoy compartiendo bueno si no te voy a pedir que compartas Agustín porque me perdí en las pantallas vamos no sé por qué no veo cancelar a ver compartir comparto Lidia si querés si 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 porque no la estoy encontrando dale así no nos demoramos este bueno la historia del observatorio para ya es más conocida porque siempre hemos dado charlas sobre sobre la historia surge principalmente la necesidad de hacer el relevamiento cartográfico de la provincia de Buenos Aires y después de toda la Argentina ¿no? para definir los meridianos y determinar la forma de la tierra al principio no tenía un fin científico sino que era más un fin social de lo que era entregar hacer relevamientos magnéticos y ante esa necesidad de crear la ciudad de La Plata y de que poner toda un centro de ciencia que también era la visión del gobernador de la provincia llega la invitación de la oficina de longitudes y del observatorio de París para hacer la campaña internacional que justamente se iba a ver en toda América y particularmente en América del Sur que era el tránsito de Venus por delante del disco del sol que ese era un evento muy esperado porque ocurre cada 105 años dos veces separados ocho años que iba a ocurrir el 6 de diciembre de 1882 iba a ser el último de ese siglo y por todo el siglo 20 no iba a ser visible hasta que nuevamente pasó en el 2004 entonces eso invitan se manda una comisión a Francia para tratar esta campaña el gobernador decide apoyar muchísimo las campañas en la provincia de Buenos Aires principalmente se van a dar dos campañas una en Carmen de Patagones y otra en Bragado entonces en el 81 ya se empieza a asignar todo un presupuesto para la adquisición de los instrumentos que iban a ir destinados a Bragado para hacer esa campaña un año después en el 82 18 de octubre justamente se aprueban todos los planos que iba a ser para la construcción de los edificios públicos de la ciudad de La Plata que nos contó Agustín donde se iban a incluir justamente la construcción del observatorio utilizando el instrumental que se había designado para ese entonces pasa la próxima la fundación del observatorio de La Plata ya el 22 de noviembre de 1882 se coloca la piedra fundamental en lo que sería el predio del observatorio después se hace el 6 de diciembre de 1882 los instrumentos que van a Bragado ahí está una foto de fotografías tomadas en el observatorio de Leek porque desde La Plata solamente se hicieron fotografías fueron directas observaciones directas utilizando el telégrafo para determinar las horas de contacto pasa a la próxima en Bragado en Bragado se instala unas casillas donde están los pétalos que contienen la estación el telescopio refractor que tienen ahí se ve el telescopio refractor montado y la casilla con los pétalos y a pesar de que hubo mal tiempo en casi toda la provincia de Buenos Aires hubo momentos en que se despejó se vio el sol y se pudieron contar al menos desde Bragado dos contactos directos que corresponden al segundo y cuarto contacto de Venus con el disco del sol esto permitió que Perín que era quien estaba a cargo de la misión fuera bastante exitosa porque juntándose todos los datos permitieron a Newcom años después determinar la distancia del sol a la tierra y además determinar las dimensiones la siguiente el observatorio de la plata finalmente se funda en 1883 el 22 de noviembre cuando por decreto del poder ejecutivo se designa al director que iba a ser Francisco Beff y iba a estar encargado de proyectar todos los edificios Beff ya estaba en la Argentina instalado o sea si bien había sido un militar francés que había actuado en varias batallas se mudó a la Argentina en 1881 estaba director de la Marina Naval de la parte naval de la escuela naval dictaba clases de geodesia en la Universidad de Buenos Aires y finalmente se traslada a la plata para desarrollar este gran proyecto entre esos uno de los proyectos que él se ve involucrado es que la plata pasa a ser parte de un convenio internacional que es justamente la creación de la carta du ciel que es para eso se compra instrumental la próxima él tiene publicaciones de geodesia pero él empieza a dar impulsa digamos el anuario del observatorio de la plata como uno de los libros que va dejando testigo de todas las observaciones y el aporte que va haciendo el observatorio de la plata a la sociedad seguí con la próxima cinco minutos está bien bueno las instalaciones dieron lugar al observatorio de la plata que son las de Bregado ahí se pusieron los primeros instrumentos lo que es importante la próxima es que el telescopio este ecuatorial pequeño ecuatorial se instala en el año 1985 ya en el edificio final y después se traslada a la asociación argentina de astronomía de amigos de la astronomía pasame la próxima finalmente lo que es interesante porque los telescopios son conocidos es que viene el telescopio gran ecuatorial que era uno de los más grandes del hemisferio sur eso tenía un impacto el crecimiento del observatorio se desarrolla en cinco años podríamos decir desde que se empieza a construir el observatorio hasta que se instalan los instrumentos lo cual era de un impacto muy grande no solo porque tenía los instrumentos más grandes como el refractor Gautier que era comparable al de Europa la próxima sino que también empiezan a traer el círculo meridiano Gautier que estuvo en la exposición de París con un instrumento ya también de gran envergadura para ese momento que después es reemplazado por el Repsol la próxima se empieza a traer el astrográfico que justamente era para hacer la carta de Usiel y hasta ese momento todos los instrumentos eran de la casa Gautier cuando fallece Bef entra como director Raffinetti y él empieza a cambiar la instrumentación a lo que sería óptica SAIS o telescopio SAIS y ahí se compra el pequeño buscador de cometas que es el con el que empieza a hacer los descubrimientos la plata con el primer cometa de Labán la próxima finalmente tenemos el telescopio reflector que todavía están en funcionamiento se forma parte de las visitas de la plata todo están en perfecto estado y este telescopio también pasa a ser el más grande de Sudamérica con 83 centímetros de diámetro y lo más impactante de todo esto es que el crecimiento más la electricidad que ya tenía la ciudad de la plata lo ponía como un centro de muchísimo impacto a nivel internacional donde todos los observatorios halagaban digamos o halagaban el crecimiento que tenía la plata y el centro que se iba a convertir le dejo la palabra a Fernando y aclaro que mi charla que sigue es muy chiquitita así que puede tomarse 5 minutitos más el micrófono bueno pasás vos entonces bueno me voy a referir sucintamente a las características arquitectónicas de uno de los edificios que forman el particular conjunto que básicamente constituyó en las primeras cuatro décadas de su existencia el proyecto estuvo obviamente condicionada por las heterogéneas características técnico funcionales específicas del programa pasala y dejaba como un escaso margen al un historicismo que decimos apenas alimentado por una idealizada estética de almenares torretas bastiones propios de la arquitectura militar pasa a la próxima en realidad el conjunto consta de alrededor de una veintena de obras entre las más significativas la mayoría como decía Lidia como comentaba Lidia con la la idea de contener cada una de ellas un solo un solo instrumento claro con esa idea fantástica de ser edificios cupulados con persianas corredizas lo cual los convertían prácticamente en mitad edificio mitad máquina pasa a la próxima y entre ellos en realidad estas vistas aéreas muestran la situación del llamado parque astronómico en relación al sector del bosque que comparte con el estadio del club gimnasia y esgrima la plata que se ve al fondo otra característica son los jardines en realidad está bien pasada y en realidad a excepción del edificio destinado a dirección administración y biblioteca que es de alguna manera el más tradicional el resto son podríamos decir anómalos dentro del paisaje fundacional de la ciudad pasada y aquí entramos en un punto que tiene que ver con las referencias concretas de edificios destinados a la misma función que por otro lado son contemporáneos y en algunos casos dotados por instrumental equivalente todo lo cual habla inevitablemente de una French Connection una conexión francesa y entre ellos elegimos el observatorio de Niza actualmente llamado de la Costa Azul que tiene la particularidad de haber sido proyectado por Jacques Garnier el arquitecto de la ópera de París precisamente y las cúpulas y mecanismos por la empresa de Gustave Eiffel entonces en ese sentido basta observar los detalles constructivos de la cúpula del Gran Ecuatorial en la imagen en construcción precisamente del observatorio de Niza para encontrar claras afinidades con los edificios realizados en la ciudad de La Plata entonces hay una clara una clara similitud en general con los de Francia más allá de la generalidad que uno podría plantear para todos los observatorios de la época pero con una especial similitud con los de Francia incluyendo el de Burdeos pasa la próxima que es el que aparece en esta imagen no que se lee un poco en el tipo de composición en las proporciones y en ese moderado historicismo que comentábamos al principio pasala esa idea de la escalinata la diferencia de nivel etcétera está bien está bien sin duda la pieza que sobresale del conjunto de La Plata es el edificio del telescopio Gran Ecuatorial quizás el más influido por esa arquitectura pasala de carácter militar derivada de lo que se llamaba fortificaciones de traza italiana el tipo de instalaciones militares que se empezó a hacer en Italia a partir del renacimiento y en definitiva estas características de texturas de volumetría y sobre todo de color lo convirtieron en un motivo pintoresco propio de las postales que ilustran esta imagen pasala y en realidad la configuración de cada uno de los edificios estaba marcado por las características de su uso en este caso en el círculo meridiano esa especie de partición del edificio en dos precisamente por la raja que hacía posible las observaciones con el con el círculo meridiano gotié que le da que le da nombre pasala vamos a ir rápidamente los instrumentos a los que se refería Lidia y volviendo a la costa azul una comparativa entre la biblioteca del observatorio de Niza y pasala el de nuestra ciudad que deja bastante bien parada son exactamente contemporáneas y deja bastante bien parada a la a la argentina hablando de de compartir por un lado bueno la imagen de del pequeño este meridiano de Niza y una curiosidad compartida pasala con precisamente la provincia de Córdoba que fue la instalación de esta casilla para contener al telescopio BANAF que luego de haber cumplido su misión en un cativo se instalaría definitivamente en la plata donde donde aún pasala donde aún estaba la curiosidad de la casilla en montaje aún sin las persianas que muestra la estructura interna pasala y en definitiva el resto de los edificios pasala estos dos o sea el 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 que ilustra esta imagen en realidad son dos vistas del mismo edificio que es el pabellón oeste todavía conocida como casa de huéspedes que fue muy tempranamente modificado a partir de la incorporación de varias habitaciones y el próximo pasala que es el antiguo edificio del pequeño cubatorial y círculo meridiano también modificado en la década en la década del 20 lo cual empieza a marcar entonces las primeras transformaciones edilicias del conjunto fundacional el atípico de alguna manera el pabellón de geofísica donde está el pilar fundamental y que a diferencia de los anteriores ha permanecido prácticamente sin modificaciones a lo largo de más de un siglo volviendo a los a los cupulados el clásico del telescopio astrográfico montado el primero en 1890 que es el momento en que llega al país y por último el pabellón Virpi Niemela el del telescopio reflector Gautier de 80 centímetros que comentaba que comentaba Lidia en la imagen con la balaustrada original después reemplazada por un muro macizo con un parterre un jardín decorativo en su parte delantera y a la izquierda el pequeño buscador de cometas y por qué finalizamos con este edificio bueno porque precisamente su relevamiento estudio y análisis ha iniciado recientemente ha iniciado recientemente el plan integral de conservación restauración e intervención del conjunto observatorio astronómico de la UNLP para lo cual se ha creado una unidad ejecutora con integrantes de la facultad de arquitectura y urbanismo y la de ciencias astronómicas y geofísicas y bueno en esto este detalle espero un poquitito este perdón precisamente nos realizado hace finalizado hace pocos días nos remite a dos puntos temporales extremos la tecnología decimonónica capaz de generar estas cúpulas móviles y a la derecha la tecnología láser escáner del LIDAR 3D del observatorio que se pone al servicio de su restauración con miras a que sea un legado que perdure en el tiempo y eventualmente su declaratoria como patrimonio mundial y ahora sí muchas gracias no sé si hay quien hacía alguna pregunta si no le damos el paso siguiente ponencia la mirada de astronomía y la museología a la hora de encontrar y descubrir Lidia ¿no es cierto? si cuando quieras si para que yo no sé por qué no puedo compartir ahí está me encontré ahí estoy compartiendo ¿no? sí sí bueno por suerte me acordé de poner el audio bueno muchas gracias la idea podría poner en presentación Lidia ¿no está en presentación? no está con el esquema no yo lo estoy viendo en presentación bien pero no sé F5 F5 presentación F5 ahí ahora yo no estoy viendo el problema que yo estoy viendo mi presentación y no estoy viendo bueno déjala entonces modo pantalla completa no estoy poniendo presentación pero bueno no importa porque yo a partir de ahora no veo nada bueno la idea de presentar este trabajo es un trabajo que estamos haciendo dentro del proyecto retro que es justamente de recuperar parte del patrimonio del observatorio en lo que es la parte científica y mezclando digamos lo que es la parte astronómica para recuperar el material científico y la restauración que hace a través de la museología para eso tenemos la colaboración de Romina Peralta Mónica López y en la parte científica estamos Iaela Eidelman Roberto Gamen Lidia Zidal y Matilde Iannussi es una alumna que está colaborando en todo lo que es el escaneo y recuperación de material bueno la charla surge porque justamente en una de esas tareas de limpieza finalmente encontramos las placas originales que contienen las observaciones de Nova Pupi del año 1942 del que Santiago Paola Antonio ha hecho numerosos historias de recuentos de esta excepcional Nova ahí podemos ver las placas originales son 58 espectros tomados en el observatorio de La Plata con el telescopio de 80 centímetros el reflector y el espectrógrafo de Harman la Nova Pupi justamente en 1942 se ha hecho le corresponde el descubrimiento el 8 de noviembre a Bernard Dawson que justamente observa a la Nova desde el techo de su casa que estaba ubicada en el centro de La Plata lo que sería hoy cerca de Plaza Rocha y ese mérito digamos le llevó a recibir por primera vez la medalla de oro Pickering Nova que da la Asociación Americana de Estrellas Variables la A-A-B-S-O y una vez que él encuentra a las 23.30 se dirige al observatorio porque justamente acá a la derecha está la ubicación de Nova Pupis en ese círculo que no se ve nada él verifica que en las cartas no hay ninguna estrella supone que es más débil que magnitud 12 después se confirma que es más débil que magnitud 18 lo cual era y se observa con magnitud casi 2 al momento que él la descubre a simple vista o sea es una estrella que cambió más de 20 magnitudes en un lapso de pocos días acá está el anuncio el telegrama justamente donde se reporta en ese momento Gaviola hace el reporte que justamente Dawson es el que descubre la Nova acá hay unas notas en el diario internacional que salen publicadas el Pitbull y el Herald donde justamente anuncia en algún lado que acá el observatorio de la plata y Dawson es el primer observador de la Nova que tiene tanto impacto poco tiempo después salen observaciones que hace Edison Petit que la encontró un día después y Mr. Elitz que era un amateur que también reporta a la Nova la asociación argentina de amigos de la astronomía también hace el anuncio del descubrimiento especialmente porque Dawson que era el observador era miembro de la asociación argentina amigos de la astronomía y entonces esa misma noche Dawson contacta a Jorge Saade que era un auxiliar digamos de Wilkins que era lo que podría decirse el encargado del telescopio de 80 centímetros para empezar a tomar los espectros entonces empiezan a tomar los espectros todos los días y antes de mostrar la información quería resaltar que no solamente Dawson era el que la había encontrado el 9 de noviembre Ferdinand Hartman en Estados Unidos reporta la Nova Kunito Soufe que era una adolescente de 19 años de Japón que mientras estaba atando los zapatos se da cuenta de que hay la Nova y eso le lleva a Kunito a recibir un asteroide en su nombre justamente por este descubrimiento porque era una persona digamos muy joven y con muy buen detalle que en ese momento mirando por la ventana la detecta y es el 9 de noviembre y después los demás descubrimientos se dan el 10 de noviembre por Edison Petit que ya mostré Maxwell que empieza a tomar las primeras fotografías por en Europa la encuentra Fissler y después en Japón nuevamente Siaki Nakijaba la Nova toma importancia no solamente por el cambio de brillo sino que pasa a ser la cuarta estrella más brillante del cielo que ocurre en el siglo XX después de Nova Percy Nova Kilae que fue también muy impactante y muy brillante y Nova Pictoris que también es la otra Nova que se alcanza a observar desde el observatorio de La Plata esas placas todavía no las encontramos pero Harman toma espectros de esa estrella y justamente hace su teoría del origen de las de las novas o sea esa es una de las teorías que tiene origen en la ciudad de La Plata y por qué la vinculo por con la Nova de 1572 que es la supernova en Cassiopea que está reconocida como que fue descubierta el 11 de noviembre esa es la primera Nova que ahora sabemos que es una supernova que tiene importancia y es la que más digamos estudios se le han realizado desde entonces lo curioso es que la Nova que no descubrió Tico Brahe sino que la encontraron otras personas en el momento que Tico la ve ya tenía el brillo de Júpiter y en realidad él la descubre porque iba caminando por la calle y ve que toda la gente estaba mirando al cielo y le preguntan a él ¿qué es eso? entonces él ahí se da cuenta de que era una estrella nueva pero lo curioso es que el descubrimiento de esa Nova de 1572 en el libro que escribe Rafinetti comenta que en la historia de las ciencias matemáticas que se publica en Francia Mauril Mauro Licus es el que descubre a la Nova casualmente también un 8 de noviembre de 1572 370 años después de Nova Cupis y en ese mismo recuento que hace Rafinetti está muy interesante porque hace mención de dos erupciones que están en la misma zona de Nova de la 1572 reportada 939 años antes de Cristo y otra reportada en el año 1270 y algo y que las cartas indican que tiene una posición muy próxima a donde está la supernova Cassiopeia o sea aparentemente esa supernova tuvo dos erupciones equivalentes muy importantes antes de explotar como supernova y de acá viene el vínculo con Nova Cupis que es una estrella que aumentó más de 18 magnitudes en muy pocos días Dawson la observa frecuentemente calculan de que pasó de magnitud 17 a magnitud punto 3 al momento que la ve que toma su máximo y después en 6 días decae 3 magnitudes y Dawson permite construir la curva de luz con las observaciones que están registradas en los cuadernos de observación del observatorio de La Plata este decaimiento lo ubica como una nova de tipo 3 que decae muy muy rápidamente incluso es la más rápida en decaer su brillo y después posteriormente se hace un plató en la curva de luz recientemente está hablando del 2013 se encuentra que es una binaria en rayos X con un periodo de órbita de una hora con 47 y este trabajo también del 2013 que olvidé poner la cita es interesante porque Juan Luna es nuestro astrónomo que partícipe también de ese trabajo Bernard Dawson quien lleva a este descubrimiento no solamente recibe su primera medalla sino que hace un montón de trabajos interesantes en La Plata porque llega en 1912 estaba estudiando en Michigan astronomía entra como astrónomo asistente del telescopio reflector y perdón del refractor del gran ecuatorial después se traslada a San Juan donde es profesor de la facultad de ingeniería y vuelve en 1955 y es nombrado director del observatorio de La Plata y en base a su trayectoria pasa a ser el primer presidente de la asociación argentina de astronomía ahí lo tenemos observando en el ecuatorial con la escalera tal como está ahora y el mismo telescopio y los estudios que Dawson además del descubrimiento de la nova lo llevan al éxito sino que también él hace toda la campaña de seguimiento de estrellas dobles descubre alrededor de 600 estrellas dobles empieza a hacer el estudio también pionero de estrellas variables y y es un proyecto propio de él empezar a hacer el estudio de ocultaciones de estrellas por la luna donde no solamente va viendo el relieve de la luna sino que en uno de esos estudios observa sigma escorpis y detecta que hay justamente dos variaciones de luz muy interesantes con lo cual también él llama la atención que sigma escorpis debería tener un disco que se observa a través de la ocultación y que sería una estrella muy interesante para estudiar con interferometría todos los estudios que él realiza le permiten en 1933 defender su tesis doctoral en la universidad de michigan con la tesis que se llama el sistema beta 1000 plus delta 31 con todas observaciones espectroscópicas realizadas en el observatorio de la plata donde él presenta las curvas de luz todo ese material están las observaciones en la plata poco a poco pensamos ir rescatándola y volviendo a nova pupis estos son los datos de los cuadernos de bilkins donde están las observaciones anotaciones personales de él por suerte Boris Kusevich en 1964 revisó los cuadernos de bilkins y logró sacar información potable porque si ustedes miran los cuadernos de bilkins son estas anotaciones que son imposibles de leer en el sentido que no dice qué estrellas observan salvo nova pupis que está en rojo y Boris Kusevich pudo descifrar a través de las anotaciones de los ángulos horarios que están en los bordes de los cuadernitos a qué estrellas él hacía referencia y pudo reconstituir todo el programa de observación que hizo bilkins cosa que creo que hoy nos costaría muchísimo o nos llevaría un año porque es muy difícil leer los cuadernos las tareas de recuperación y limpieza le fueron hechas por Romina donde justamente acaba mostrando cómo va clasificando cómo fue el procedimiento de limpieza lo va a contar ella cómo hacen las confecciones de las máscaras para poner en el escáner digitalizar una vez que tenemos digitalizada las plaquitas están acá arriba acá tenemos datos donde están anotadas a puño y letra de la placa el cuaderno la magnitud de la nova justo esta es la primera observación que se hace y justamente comentan que solamente en ese momento se ven líneas de absorción el espectrógrafo tiene una dispersión de 160 Armstrong por milímetro y está tomada en la zona de H gamma acá está la placa digitalizada arriba después de pasar por el escáner y una vez que la tenemos digitalizada la pasamos a formato fit y en formato fit nos permite justamente hacer el trazado del espectro y este es un trazado rápido que hizo Roberto Gamen de la nova donde se pueden ver las líneas de hidrógeno todavía en absorción y un poquito de líneas en emisión la cuestión que todos estos cuadernos nos van relatando cómo va decayendo la magnitud día a día cómo van cambiando los colores de las novas el 6 el 4 de diciembre ya está reportado que la nova deja de estar se va observando cada vez menos roja o sea pasó por una etapa blanca después una amarillita alcanzó un máximo de que se puso roja y después lentamente empieza a perder el color rojo y se vuelve blanca hasta que decae su intensidad bueno todo eso está anotado en los cuadernitos donde se puede seguir y de estos cuadernos está la curva de luz que mostró Jorge Sade en la revista de la asociación de amigos de la astronomía donde es muy interesante hablarla porque está toda la información respecto a observaciones realizadas en argentina y publicadas internacionalmente los espectros de la plata nunca fueron reportados todos los detalles están dados en la revista astronómica de amigos de la astronomía donde describen cómo se ve cómo qué espectros tiene cómo va cambiando de color pero nunca hubo una publicación internacional la única que pude encontrar es esta que se publica en el año 1953 por Livio Gratón tomando espectros facilitados por Gavioli y Plaxe que son tomados en Bosque Alegre y acá justamente dan los espectros de Bosque Alegre fueron analizados todos por Livio Gratón y justamente describe cómo son las líneas cómo van cambiando las intensidades de las líneas están los espectros de comparación las líneas anchas que están acá son las que pertenecen a la nova y los espectros de al lado son los arcos de hierro que le permiten determinar las velocidades de la estrella ese es el único dato publicado que es publicado 10 años después con los seguimientos de las novas y después empieza toda una campaña de observación a nivel internacional de estudios de nova donde nos permiten ya hay más de mil trabajos publicados sobre nova pupis que es EP pupis donde justamente el estudio rayos X nuevamente pone a Argentina o a un miembro de Argentina revelando que es una estrella probablemente magnética con un campo magnético muy alto que tiene variabilidad en rayos X y de ahí fue que detectaron el periodo orbital y bueno seguiremos con tareas de rescate de distintas estrellas ese es nuestro objetivo tomar distintas estrellas tratar de sacar la información y poder en lo posible publicar esa información o ponerla a disposición de la comunidad para ir cerrando la historia de todas las estrellas y particularmente les quería comentar que ayer fueron los 140 años de cumpleaños del observatorio de la plata muchas gracias ¿preguntas? 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 Hola ¿qué tal? Sí muchísimas gracias por el trabajo y felicitaciones por el esfuerzo también de recuperación y conservación tanto de la infraestructura del museo como de los datos me llamó muchísimo la atención la mención de que todavía no encontraron las placas de las observaciones de la nova del 25 creo lo que me preguntaba era sobre la en qué momento se estatalizó en el observatorio el procedimiento de conservación al punto tal de que uno pueda rastrear a dónde quedan las placas o qué tipo de procedimientos se establecieron para justamente no tener la dificultad de luego no encontrar a dónde está el material original mira la verdad es que en el sótano del observatorio hay 15.000 placas las 15.000 placas están ordenadas por años y por cuadernos está lleno de hongos estamos tratando de limpiar para poder entrar ahora porque después de la pandemia nosotros empezamos con el proyecto en el año 2019 nos agarró la pandemia por lo tanto 2020 2021 no pudimos hacer nada y en el 2022 estamos con este proceso de digitalización que recién estamos digitalizando 500 placas con todos los problemas que se rompe la computadora se rompe el escáner y que hay una sola persona que está digitalizando dos años durante dos años hicimos relevamiento de placas de Wilkins y llevó dos años a juntar digamos el relevamiento de dos mil placas y te diría que ayer encontré las observaciones en otro armario que debe tener dos mil páginas el libro de observación lo encontré en un armario que estaba con llave que logré abrirlo entonces están las placas por un lado los cuadernos están guardados en otro lado y entonces es muy difícil ver que lo que está observado principalmente porque están con distintos catálogos o sea algunas están con catálogos de Hussey otras están con el catálogo de Harman otras están con el catálogo de Voss y no todo no estamos llegando no hacemos a tiempo más porque el proyecto no tiene dedicación full time ¿no? pero las del 1925 esa todavía no encontramos donde o yo no encontré digamos donde están las placas dentro de esas 15 mil que hay no sé si eso responde tu pregunta si escucha mi pregunta tiene que ver digamos con o sea la manera en la cual ustedes han obtenido la digitalización de las placas y me imagino que eso ustedes lo colocan en algún reservorio virtual digamos como NOVA o alguno de esos proyectos ¿cuál es el criterio que usan para incorporar la meta información que está por detrás como los los cuadernos de observación o las reconstrucciones de las observaciones hechas digamos hace tanto tiempo una vez que se escanean las placas se hizo un software que ahora lo está mejorando la gente de informática que ese software o sea las placas se escanean en formato TIF de formato TIF se convierten a FIT que es lo que usamos y se coloca el header de la imagen con este software que hizo Yael Eidelman en su momento con gente de informática y ahora hay tesis digamos de gente informática que está mejorando todo lo que es la parte de software entonces se le pone el encabezamiento a la imagen una vez que las imágenes están la idea es subirla al observatorio NOVA para empezar a liberarlas para que todo el mundo la ponga a usar y todos los cuadernos se enviaron al CEDICI que es el centro bibliográfico de la facultad perdón de la Universidad de La Plata que nos está ayudando a escanear toda esa información y esa información se sube inmediatamente después al repositorio del CEDICI no es cómodo el repositorio porque tenés que buscar placa por placa o sea ellos suben por el número de placa entonces la idea es construir una base de datos donde uno pueda volcar estas placas que la gente tenga acceso a la información y en ese estamos trabajando justamente la conformación de esa base de datos donde se puede hacer una búsqueda fácil por estrella de las que están escaneadas y directamente se tenga acceso al espectro y se lo pueda bajar sin procesar porque estaría en formato fit pero estamos haciendo las pruebas de procesamiento con AIRAF para ver con qué fidelidad uno rescata la información bueno le agradecemos nuevamente a Lidia muchas gracias la siguiente ponencia corresponde a puesta en valor museológica y astronómica de las placas espectroescópicas que va a estar a cargo de porque tengo duda de quién Romina hola no sé si se me escucha ahí estamos bien se escucha sí correcto bueno buen día a todos y a todas paso una especie de aviso parroquial mi compañera que iba a estar también exponiendo junto conmigo Mónica y bueno y a la mañana se levantó bien una disfonía muy grande y bueno así que voy a estar un poco a cargo de pasar el power tratar de seguir el guión y explicando nuestra ponencia de todos modos bueno Agustín y Lidia ya explicaron toda la parte más académica y lo nuestro también teniendo en cuenta los tiempos de la exposición que Maxi nos pidió por favor que midiéramos el tiempo porque hay un montón de gente para exponer tratamos de reducir todo este trabajo que venimos haciendo en todo este tiempo en unos minutos para que bueno se pueda complementar al trabajo que estamos haciendo con Retro en nuestra parte desde la museología así que yo voy a salir de pantalla para que no se note ahí la parte técnica y a pasar a compartir el el power a ver si me sale vale esperen que lo ponga modo de presentación uy me pasó como Lidia no veo nada tenés que seleccionar ventana sí ahí voy ahí voy para que estaba abriendo mi power acá pantalla no compartir ¿no? sí los tres puntitos ¿a dónde iba? no no pude compartir el cuadradito que tiene la flecha exacto Romina como te está diciendo Lidia hay un rectángulo al lado de una garita feliz hay un rectángulo con una flecha hacia arriba ahí 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 lo vi presentación ahora ahí me dice Santiago que hay tiempo así que tranquila Romina después tenés que tocar arriba ventana sí eso estoy viendo ventana y compartir así y tenés que apretar la tecla que dice compartir porque si no 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 te activa todas las ventanas aquí estoy tratando que me tome el ah tengo que abrir yo el power abrirlo acá en mi pantalla completa para que lo tome vieron que cada sistema tiene lo suyo cada persona es humana lo tengo que tener abierto yo acá pensé que lo podía tomar desde ahí a ver se está activando algo ahí o qué hice a ver díganme ustedes no ahí estás compartiendo tu escritorio así que no 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 está bien ah bueno me salí pensando que estaba haciendo todo mal si compartí el escritorio abrí la pantalla bien voy de nuevo entonces con eso si si no si no compartís ventana y ahí te va tenés que seleccionar el powerpoint que tenés ahí ahí llegué ahí llegué ahí llegué ahí estamos ahí estamos a ver ahora si lo hice bien perdón la está desprolijida ahí estamos bien ahí se ve si se está viendo bueno pongo el modo de presentación a ver si por favor ahí ahí estamos un segundo si no se ve perfectamente avanza con eso utiliza eso porque se alcanza a ver bien se alcanza a ver bien si bien bueno si me dicen que ya está voy voy con esto bueno como ahí dice la presentación estamos en la segunda jornada de epistemología historia de la astronomía estamos en el eje de historia de la astronomía argentina que bueno que ya muy bien en las exposiciones anteriores mis compañeros Lidia Agus pudieron explicar digamos desde la historia de nuestra facultad de nuestro observatorio y nosotros estamos más relacionadas al eje de lo que es la si perdóname salir vos estás viendo la presentación completa seguramente salir porque si no se está cortando aquí salir de presentación completa y hacer la presentación desde el powerpoint sin ah bueno a ver voy de nuevo y ahí está ahí se estabilizó entonces hacerlo porque nosotros nosotros lo vemos bien desde acá ustedes lo ven bien ahí entonces sí pero se pone negro cada tanto por eso bueno bueno sí ponerlo en modo presentación claro pero listo voy con esta entonces estamos bien bueno como se estaba contando si continúo bien como le estaba contando el trabajo que presentamos nosotros que viene más o menos a continuación sería como la segunda parte del trabajo que presentamos en la jornada de epistemología historia de la astronomía de noviembre del 2021 del año pasado que también estuvimos en este eje en el eje de historia de la astronomía argentina y específicamente la museología que fue la presentación de la memoria colectiva científica en la astronomía argentina desde el observatorio de la plata que fue como la presentación de nuestro proyecto retro como dice ahí recuperación del trabajo observacional histórico en esta oportunidad nuestra idea fue avanzar con eso que habíamos presentado allá en el 2001 avanzar con este trabajo como ya también lo explicó Lidia tuvimos algunos que otros tropezones en cual uno quisiera avanzar en cierto tiempo con cierta calidad de cosas y demás y bueno el destino pone que a veces las cosas se ven de otra manera pero eso no quita de que seguimos trabajando y seguimos avanzando lo bueno es que no nos quedamos de que seguimos avanzando en este caso es la puesta en valor museológica y astronómica de esas placas espectrográficas ustedes me dirán si cambia la placa como Lidia lo mencionó también en la exposición anterior estamos en la semana de los festejos del aniversario de los 140 años del observatorio astronómico de la plata el año ayer fue justamente ayer 22 fue el día del cumpleaños pero esta semana arrancamos con como también lo mencionó Abus en la exposición anterior con una inauguración de una muestra que es observatorio el observatorio antes del observatorio arqueología de la estancia y la ola contando un poco esto de que había antes de que el observatorio se montara en este terreno y está muy interesante si alguno alguna tiene la oportunidad de visitar la ciudad de la plata y de ir a nuestro observatorio va a estar expuesta todo diciembre también así que quedan invitados invitadas a quien quiera ir a recorrerla bueno retro como les dije retro a partir del año 2019 la facultad de ciencias astronómicas y geofísicas de la ONLP se puso en marcha este proyecto realizado bueno obviamente por astrónomos y astrónomas en este caso nosotros partimos con retro y acá puse una imagen significativa de los relojes porque nosotros desde nuestro trabajo museográfico lo que intentamos siempre es esa marcha contra reloj como hablamos ahí nuestra puesta en valor y la conservación de las placas espectrográficas para que luego van a hacer futuras tesis o trabajos de investigación científica para los astrónomos y astrónomas bueno nuestra tarea acá como ciencia auxiliar de las ciencias madre digamos desde la museología en este caso hacemos esa carrera esa marcha contra reloj ¿no? desde el momento que obtenemos las piezas las placas en este caso desde la manera que las llegamos a hallar en buen estado más o menos no pésimo bueno todo ese trabajo que hacemos para el rescate y la documentación y el catálogo y ponerlo en acervo ¿no? patrimonial de la facultad bueno ahí como un poco lo pusimos en la introducción de la charla que dimos en el 2021 todo este trabajo de retro también estuvo trabajando Natalia Mayleán que ella hizo esta tesis que elaboró este método óptimo de digitalización y extracción de datos hoy como Lidia también lo contaba que hay una sola persona haciendo esta tarea una vez que las placas se ponen en estado óptimo lo que se hace es este escaneo científico que está a cargo Matilde en este momento y es obtener esos datos ¿no? pero nosotros para llegar a este resultado y al CEDISI ¿no? para que luego pueda ser compartido estos datos con la comunidad científica hay toda una tarea previa a todo esto parte de esa tarea previa bueno es el rescate de estas placas ahí lo que logramos poner a modo de de ilustración es la mayoría de las placas que nosotros trabajamos están en depósitos en los subsuelos de la facultad en algunos casos encontramos cajoneras en oficinas que están bien que están cuidadas las placas o en un estado de conservación natural y en otros casos encontramos como se ven ahí en cajoneras en pésimo estado de conservación y obviamente con con actividad orgánica incluso activa no solamente de hongos sino también por ejemplo arañas y demás que todo eso ya lo explicamos con detalle también en la exposición del 2021 una vez que obtenemos las placas lo que hacemos es obviamente ponerlas en cuarentena lo que nosotros llamamos ponerlas en cuarentena es sacarla del lugar donde están y empezarles a hacer una primera limpieza digamos básica y aislarla de sacarla de ese lugar donde estuvieron contaminadas acá lo que mostraba en esta otra son también cajones distintos cajones de madera en las que se fueron encontrando las placas en la facultad no sé si va pasando la placa ahí está bueno una vez que hacemos esa selección que hacemos esa cuarentena y ese aislado de las placas en este caso las que mostramos ahí fue cuando Lidia trajo las placas de la Nova Pupis bueno lo que empezamos a hacer además de la limpieza y un trabajo de conservación preventiva lo que empezamos a hacer también es un trabajo de sería como de mini restauración no le hacemos restauración pero si tratamos de poner en condiciones las placas para que se puedan manipular ahí como verán no solamente trabajamos con placas de vidrio y con las emulsiones distintas emulsiones que pueden tener las placas sino que también trabajamos con papel y el papel también es un documento muy importante para nosotros porque justamente tiene los datos que el científico de aquel entonces que estuvo trabajando con esa investigación y hizo sus anotaciones entonces nuestro trabajo es doble no solamente es la conservación del material como vestigio del descubrimiento de esa estrella o lo que sea sino también los apuntes y las anotaciones que hizo al respecto de eso creo que voy en delay yo por un lado apretó la placa y por otro lado va lo que voy diciendo bueno ahí un poco lo que se puede ver es la mesa de trabajo el instrumental que utilizamos obviamente la primera limpieza es una limpieza mecánica manual con mucho cuidado esto también lo mencionamos en los trabajos anteriores pero todo esto tiene que ser bajo un lugar absolutamente limpio rigurosamente se usa guantes barbijo delantal son cosas como fundamentales para trabajar ya que estas placas de donde fueron extraídas hay ácaros bueno y demás no sé si voy bien bueno parte de esas imágenes bueno ahí como por eso digo que voy con delay me parece yo voy diciendo una cosa y la placa va por otra bueno ahí estamos usando barbijo guantes delantal la limpieza es mecánica parte de estas fotografías fueron utilizadas para un documental que hicieron unas chicas de cine ya no me acuerdo si fue a fines del año pasado o a principios de este año con respecto a retro y ahí estábamos justamente haciendo la limpieza y el recondicionamiento de las placas de Nova Pupi para poder ser escaneadas lo que se ve en la imagen que sigue es las anotaciones que hacemos básicas una vez que obtenemos esas placas también lo que hacemos es tomarle las medidas y evaluar el estado de conservación en muchas de esas placas de Nova Pupi la emulsión ya también estaba despegada entonces tuvimos que trabajar con sumo cuidado para que se pueda sacar la información lo más que siente posible como les decía no solamente trabajamos con el hallazgo de las placas sino también con el hallazgo de la documentación que también es un insumo y un vestigio más que importante porque es el testigo el registro de esas placas y de ese momento y las distintas características que el científico en aquel momento pudo tomar como apunte y eso también es un trabajo que hacemos de limpieza también de los libros y los manuales y todo esto también es escaneado y puesto en conservación ahí las imágenes que ven es de mi compañera Moni que bueno que ahora en este momento no nos pudo acompañar pero que también ven delantales guantes barbijos ahí estamos en la reserva del museo de astronomía y geofísica de la placa que es donde trabajamos nosotros y esta placa la puse a modo de que quizá queda desprolijo pero es bueno todo lo que nosotros vamos trabajando este tiempo y es nuestra tarea de borrador y es como justamente nuestro ABC que le decimos nosotros de lo que estamos haciendo en este trabajo de retro como dice ahí primero cuarentena después una post cuarentena que es el paso de la limpieza del material una vez que las placas están limpias se pasa a hacer el escaneo histórico y el escaneo científico o viceversa se puede empezar por el científico y el histórico una vez que se logran esos dos escaneos que digamos que ya está completo el trabajo realizado tienen dos fines o el material va al CEDICI justamente para publicarse o bueno y una vez que fue publicado incluso también va al museo y pasa a ser parte del patrimonio la reserva del museo y eso con su propia clasificación que pasa a formar parte del patrimonio dentro de esos apuntes acá nosotros también marcamos como distintos momentos y me tomé el atrevimiento de poner los borradores porque es ese momento donde nosotros justamente en esas reuniones que tenemos en retro nos ponemos a discutir sanamente y de la buena manera cómo hacer este mejor reordenamiento de este material contamos dentro de nuestra oficina de retro con un mueble que lo agarramos justamente con un mueble para dividir esos pasos entonces ahí nos vamos dividiendo esa tarea de quien trae lo que descubre bueno eso queda en cuarentena una vez que ya pasó el tiempo prudencial para que nosotros podemos empezar con la limpieza lo empezamos a limpiar esto se va haciendo el simultáneo mientras otro limpia otro va haciendo el escaneo histórico mientras otro está haciendo el escaneo histórico está haciendo el científico entonces vamos ordenando en los cajones esas distintas etapas en las que vamos trabajando con las placas bueno acá a modo de muestra que ya lo habíamos más o menos presentado también en la exposición del 2021 este es lo que es el escaneo histórico nosotros lo que tratamos de hacer es escanear sobre y placa y sobre y placa de la caja que nos llega de investigación que justamente esa caja no quiere decir que sea del mismo momento a veces puede ser de una caja que diga Cerro Tololo que es el lugar solamente donde se investigó puede ser bueno hay distintas clasificaciones eso estamos viendo después como las vamos a guardar según fecha según objetos según lugar de donde fue hecha la la observación bueno acá está Matilde también haciendo esto como Lidia también explicó las máscaras para escanear porque el escáner que tenemos las placas difieren un montón en tamaño y en forma entonces Mati es la encargada de hacer esas máscaras para que justamente pueda tomar de la manera más correcta y prolija y segura a las placas para poder ser escaneadas bueno ahí lo que les puse es una muestra de lo que es nuestra reserva en el Museo de Astronomía y Física donde cuenta con un clima y una sí una temperatura y una amiedad apropiada relativa para la conservación de los objetos donde cada uno está en su caja de guarda con su respectiva ficha y documentación y obviamente la imagen que ven ahí es de cómo nosotros guardamos las placas una vez que están saneadas que ya se les hizo el escaneo y bueno y esa es una de los ejemplos que tenemos para mostrar bueno ahí está la topografía está en el estante 3 digo en el mueble 3 en el estante C y con su apropiado guardado las cajas están hechas a mano son totalmente artesanales la calidad es de conservación el material es libre de ácido se trata de no usar pegamento y si no de una cola natural bueno ahí es por ejemplo la documentación cómo es guardada la documentación la documentación también se hacen cajas contenedoras para los ya sea para los documentos papel como para los los libros y obviamente se rotulan esta imagen que si ahora es un poco a modo de cierre bueno ahí está Moni estoy yo retro no somos solamente nosotros dos obviamente Lidia Yael Roberto Matilde en su momento Nati también estuvo con nosotros nosotros pusimos esta imagen ahí antagónica del cuaderno de retro porque nos reíamos de que la gente antes hacía sus anotaciones de cada una de las placas en sus cuadernitos y hoy nosotros estamos leyendo esos cuadernos y tratando de interpretar por qué pusieron esas anotaciones o qué quisieron anotar y nosotros seguimos igual teniendo nuestro cuaderno haciendo todas esas anotaciones que nosotros decimos en algún momento alguno agarra nuestro cuaderno también va a estar haciendo la misma interpretación creo que es la última bueno muchas gracias somos retro de la facultad de astronomía y geofísica con ahí están nuestros contactos gracias Romina salgo ¿no? dejo de preguntar yo tengo una una pregunta Romina por ahí lo diste en algún momento de la presentación y se me perdió porque estuve haciendo otras cosas no lo sé pero ¿tienen algún soporte informático algún catálogo informático de todo este trabajo de todo este archivo utilizan algún catálogo si nos si no estamos lo que estamos haciendo nosotros si tenemos un inventario es el inventario es el inventario del museo y dentro del inventario del museo lo tenemos dividido según las características si es objeto si es placa si es documento dentro del acervo el patrimonio del museo está la división que es placas y dentro de esa división que es placas ahora estamos en esa cuestión taxonómica de cómo le damos el ingreso eso va a quedar para el congreso el año que viene cómo le vamos a dar el ingreso a esas placas ese orden y se lo vamos a dar por fechas y se lo vamos a dar por lugar de observación por objeto a investigar estamos trabajando en esa taxonomía para poderle dar ingreso eso viene al inventario por ahora están inventariadas que forman parte dentro de la colección de placas y ahí las vamos a ir digamos guardando pero bueno nos falta ese orden ese orden que ya lo estamos pensando no sé si respondí si era eso y si tenemos el soporte informático si eso está el inventario si está y las placas están dentro de ese inventario pero no todas no todas aún si si quedó claro gracias Romina muchísimas gracias por la presentación y felicitaciones también por el trabajo te quería hacer una pregunta con respecto a esta distinción que hacen en torno a escaneo histórico y escaneo científico quería preguntarte qué criterio utilizaron para hacer esa distinción y si hay alguna razón metodológica o algún criterio historiográfico en particular que los ha llevado a hacer eso y si hay alguna diferencia en torno a el método de escaneo que utilizan si acá puedo contestar un poquito yo desde la parte de la conservación y de la historia y después otro poquito puede responder Lidia a los científicos cuando hablamos de escaneo histórico es porque nosotros lo que hacemos simplemente es un escaneo básico para escanear placa con sobre y que coincida lo que a nosotros nos importa es tener el testigo del vestigio histórico o sea que nosotras esa placa está hallada y trabajada o sea limpia saneada con el escaneo científico a lo que apunta es el escaneo en otro escáner y es a obtener el dato o no Lidia o sea lo que quieren sacar ahí ustedes es el dato que nosotros en el escaneo histórico no lo hacemos es simplemente obtener como la foto del vestigio sí hay sobre el escaneo histórico que está haciendo la parte que hace Romina y Mónica hay mucho material mucho más avanzado que el escaneo científico que es una tarea más lenta porque va con otra resolución y también hay menos gente afectada de esa tarea de esa tarea las placas generalmente las que se están haciendo el escaneo científico son las que se tomaron de toda la colección de Virpi Niemela que se hizo primero con la cual se hicieron las pruebas se decidió primero armar esa colección después a pedido de algunos astrónomos por ejemplo se empezó a escanear Musen desde el año 1904 hasta las últimas placas que se encontraron después 48 Librae cuando se encontró Nova Pupis continuamos con Nova Pupis y después mientras cuando no hay así un objeto en particular que esté pedido y que se diga bueno tratemos de escanear esto porque un astrónomo lo pidió porque quiere utilizar los datos se continúa con las cajas que están limpias caja por caja o sea se toma la caja que tiene un montón de estrella mezclada se limpió la caja y se empieza con el escaneo de esa caja ese es el criterio que se está usando por el momento o sea se limpia y se empieza a escanear científicamente a menos que alguien pida me estoy interesada en este material porque encontré esto porque por ejemplo ahora de Europa nos pidieron las estrellas LBB las observaciones entonces ahora empezamos a buscar las estrellas que nos pidieron en ese enjambre de estrellas o sea ya hay que ir a encontrar las planillas de observación que a veces no están o mirar placa por placa de los cajoncitos para ver dónde está y aislar esa placa que está pedida si no es a medida que se va haciendo cajón por cajón o cajita por cajita pero no hay un criterio digamos el material que se encuentra porque también se encontró la observación se encontraron los cuadernos no de todos se encontraron los cuadernos Lidia ¿podés comentar en términos generales las características del escáner? el escáner lo presentamos la vez anterior es un Epson que compró Hugo Levato hace muchísimos años porque primero escanearon todas las placas de San Juan y tiene una resolución de 4000 dpi una vez que se escaneó todo lo de San Juan se pasó el escáner bajo el proyecto Nova que es el que maneja Roberto Gamen recibe el escáner y pone el escáner en funcionamiento digamos para que trabaje este retro el escáner tiene una placa hubo que comprar una placa adicional para que las nuevas computadoras reconozcan el escáner el software no lo pudimos instalar pero finalmente encontramos un software libre XView que reconoce el escáner y con eso estamos trabajando logramos sacarle el sello de agua porque el software no era libre planeamos continuar las placas más largas no todas entran en el escáner así que ahora adaptamos una máquina fotográfica Nikon se le compró una lente aplanadora y yo estoy empezando a hacer las primeras pruebas de fotografiar placas astrográficas o espectros más que tienen 25 centímetros de largo que no entran en el escáner el escáner es un escáner de diapositivas una pregunta para Romy yo quería saber cuál es el criterio que ustedes utilizan digamos cuando las placas o el material adjunto a las placas salen de las reservas que están aclimatadas y me imagino en condiciones específicas cuando salen y bueno vos hablabas que puede ir para la gente digamos del reservorio de Cedici o demás cuál es el proceso ese de conservación digamos del material eso eso sería bien por lo general cuando las placas ya llegan a la reserva ya no salen más no se usan más ya tuvieron el escaneo digital y con ese escaneo digital histórico es lo que se comparte al Cedici para que después lo pueda utilizar la comunidad científica toda pero una vez que va a la reserva y que entra en ese estado de temperatura y de humedad relativa la idea es que no se manipule más la pieza por eso se hacen estos dobles escaneos para que toda la información que vos necesites la tengas digitalizada y no se tenga que volver al material ya pasa a ser vestigio histórico y pasa a ser material del acervo patrimonial del museo ya no se usa digamos pasa a estar ahí en un estado de de archivo que la idea es que no se manipule por eso hacemos todos estos escaneos históricos y científicos entonces eso es previo la manipulación del objeto es todo previo la limpieza los escaneos para que después cuando llegue a la reserva ya no salga más salvo que sea un pedido especial y quieran ver mostrame la placa nova pupis original bueno entonces se baja la reserva también en condiciones con barbijo guante y demás y en la cuñita en la que esté se le muestra la placa pero es un pedido un pedido excepcional sino después las placas lo ideal es que ya no circulen más no se manipulen no sé si respondí una consulta para Lidia con respecto a la resolución científica de estas placas si tienen qué criterios utilizaron o si tienen profundización al respecto para obtener la resolución espacial y de profundidad mira una vez las pruebas hasta ahora la hicimos con una de las placas que fue la tesis de Natalia Meilán de tratar de reproducir espectros tomados por Virpi medir las líneas espectrales que fue el trabajo todo de tesis o sea se midieron espectros bueno se desarrolló la técnica para poder rescatar la información porque originalmente se iba a hacer con el microdensitómetro que está grant que está en el observatorio que era la manera original con que se hacía pero desde que tuvimos problemas empezamos con el escáner ¿no? después que rescatamos las placas la información con el AIRAF y que se procesan con el AIRAF se midieron las líneas espectrales y se compararon los resultados que nosotros sacamos de utilizar una resolución de 4000 dpi con los datos originales que estaba publicado por Virpi y Saade y obtuvimos los mismos resultados digamos dentro de los errores de medición y con eso nos quedamos conformes que las placas eran rescatables entonces a partir de ahí seguimos usando el mismo procedimiento estas placas de Nova Pupi la resolución es mucho menor son 160 amstros por milímetro esas no están medidas porque justo la que procesamos no tiene el espectro de comparación así que ahora nos queda como tarea medir el espectro de comparación y medir por primera vez esos espectros porque no están medidos ¿no? o sea esos espectros están analizados fotográficamente con espectros con el espectrógrafo este de comparación que se utilizaba para identificar las líneas y con lupa pero no o con algún microdensitómetro que habría en su momento pero no están publicadas así que estos resultados no los podemos comparar los que comparamos son los de Virpi que tienen mayor resolución suponemos que esta tiene que rescatar igual igual no 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 no